Ya la tienen preparada Voy a tocar hace 15 Venga, vamos a ver qué hacen el par de las Ahora se han preparado el desayuno ¿Cómo vais? Bien, madre, ya está todo preparado ¿Ya? Sí Se ha portado, Garparo, estupendamente Estupendamente bien Bueno, lo primero que pasáis un feliz jugador Es que todo salga de lujo Esta mañana vamos a las de 15 Ahí, a tu silla Muy bien Vamos a desayunar Hoy nos vamos a las de 15 Tenemos el cochecillo en el lavadero Para llevarlo ahora a la disipa Y vamos a desayunar Y nos vamos, ¿vale? Vamos Cuéntate bien, eh Chibi Siéntate Ahí Ponte ahí En la silla Ahí Chibi Ponte ahí En la silla Así Un pico Eso se ha dado un golpe o algo ¿Dónde? Aquí En las porrazas que se pega Si no ha parado Estaba poniendo encima de las papales Pues sabes que se ha pinchado con algo Mira, se ve el pinchazo Toma Oye Toma Es que ya Ya es el tercero Ven Ven que te limpio la boca Ven Ven para lo que hay que te limpio la boca Así ¿Vas a querer más o no? Mira como lo ha puesto todo derecho Toma ¿Ha dicho que no? No No Bueno, casparos Pues ya ha desayunado Vamos a ver si intentar Quedarse quieta Que va a ser difícil Y vamos a desayunar nosotros Y ya nos vamos Nos vamos para el campo Mi gente Paseis un feliz jueves Y siempre, siempre Para arriba Caramba Siempre para arriba Sí, Rey P Zarate Ya Ya Y ya 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 Ya